Hemos mantenido y reactivado algunas cuestiones que no se estaban haciendo. Hemos publicado el tema de la emergencia ambiental. Ya salió publicada la ordenanza que había llegado desde el Consejo Deliberante. Así que a partir de la semana que viene, ya con la funcionaria que va a ser designada en el área de esta, ya tiene la herramienta como para empezar a trabajar. ¿Quién estaría allí? Amalia Ramírez. Amalia Ramírez está designada para... ¿Esto permitiría, Hidalgo, esta emergencia ambiental? La emergencia ambiental otorga ciertas herramientas económicas, como para que se pueda actuar de manera rápida y efectiva. Está estipulado que sea en la cubierta sanitaria, que se le dé prioridad a parte de Cañada Colorada, puntualmente el desmonte que se ha hecho, lo cual está trayendo muchísimos problemas. También algunos basurales a cielo abierto que se están realizando. Por ahí de manera regular, exactamente, por parte de los vecinos. Estipula también una serie de multas a cobrar para todo aquel vecino o vecina que incumpla con la ordenanza. Y también para actuar en la zona rural, en donde también se están generando algunos basurales a cielo abierto. Pero esto es debido a la falta de recursos que tiene el municipio y por ahí a la gran falta de voluntad que ha habido también por parte de la gestión anterior, debido a que no se iba a retirar todos los residuos que los vecinos desechaban y no se los traía a la cubierta. Hemos estado reunidos con las Madres Malarguinas, en donde por ahí era una simple gestión que estaba faltando como para destrabarles un poquitito el tema de la energía. Se ha realizado eso. Estamos, bueno, les había comentado anteriormente que se reactivó el servicio de distribución de agua con los camiones. Prácticamente ya estamos logrando cubrir todo el radio urbano y de ahí nos vamos a ir alejando la parte rural. Hemos empezado a ver con el director de obras públicas el tema del pozo para poder liberar la dreda. Un tema bastante, por ahí, complejo y controversial, porque la misma municipalidad es la que está incumpliendo en el reglamento. Entendemos que tener una dreda cortada durante ocho meses es gravísimo, es ilógico que lo haga la municipalidad. Bueno, entorpece el tránsito de los peatones. ¿Un pozo séptico? Un pozo séptico que se dejó a la mitad y la verdad es que también, como decía recién, simplemente un poco de voluntad. Es un trabajo que no demanda grandes costos, lo que queda por terminar, y no demanda mucho tiempo. Así que, bueno, estamos trabajando en el tema y en los próximos días seguramente se va a empezar con eso para poder liberar la dreda y para poder traerles también un poco de bienestar a todos los empleados municipales, quienes tienen los baños rebalsados o rebalsan el patio de los mismos desechos que produce el edificio. También el día de ayer se ha firmado el decreto para arreglar lo que es el aire acondicionado del centro de convenciones. Justo en esta época se están realizando muchísimos eventos, por lo que es fin de año, actos regresados. Y la verdad es que no podemos estar brindando ese servicio en tan malas condiciones sin un aire, porque ahí abajo se torna bastante difícil estar. Acá con el intendente a cargo hemos estado haciendo que la parte funcional del municipio siga realizándose como corresponde. Los empleados se preguntan qué va a pasar con el aguinaldo. El aguinaldo está totalmente asegurado, estaremos pagando alrededor del día 21 el aguinaldo. También los vecinos se preguntan con qué se encontraron. Con muchísimas falencias, sectores que están muy desprotegidos, muy abandonados, en equipamiento, por ejemplo, hemos hecho el recorrido por el matadero donde faltan bombas, trabajan prácticamente a pala en algunos sectores, cosas que tendrían que estar funcionando mecánicamente. ¡Suscríbete!